Hola, nosotros somos Arendipia, esta canción se llama Secuestro y estamos en Zona Backline. He bebido en las noches, probando tu cuerpo, sintiendo el sabor de saber lo que siento, te he visto en las noches, de días que aún no existen, hablando de ser lo que siempre prohibiste. Te tomo del brazo y yo sé que me sientes, hablaste y dijiste te quiero entre dientes, ataste mi cuerpo, doblaste mi mente, censuraste todo lo que sucedió. Somos culpables de tenernos, sin querernos de tener, y somos culpables de tenernos, de querernos sin querer. Teniendo de todo y hablando de poco, el tiempo no es otro que sentirte así, mil golpes de suerte, temor a perderte, pero de querer, te quiero tener. Te he probado con calma, con sed y con ansias, dijiste que hay noches que no son tan largas, hay luces feroces que dicen que salga, pero a mi me cuesta parar. Te tomo del brazo y sabes que te siento, te hablo y te digo todo lo que quiero, doblaste mi mente, ataste mi cuerpo, censuraste todo lo que sucedió. Y somos culpables de tenernos, sin querernos de tener, y somos culpables de tenernos, de querernos sin querer. No sé qué decirte, que no sea un mal chiste, mis brazos resisten toda la inquietud, mordidas que sangran, nudos que no atan. Ya me acostumbré, solo por placer. Somos culpables de tenernos, sin querernos de tener. Y somos culpables de tenernos, de querernos sin querer. Teniendo de todo y hablando de poco, el tiempo no es otro que sentirte así. Mil golpes de suerte, temor a perderte, pero de querer. Te quiero tener. Te quiero tener. Te quiero tener. Te quiero tener. Gracias por ver el video.